Y muy buenas gente, pues nada, el día de hoy nos encontramos en R6 Y comenzamos en el lobby, en este caso por el tema de que han agregado un nuevo paquete tal cual Que es el de, bueno, Holiday 2022 Packs Que básicamente, como dice en esta parte, te da un nuevo operador Si en caso de que te falte alguno de los que están en esta lista Que pues R6, Flores, Kali, Melusi, Clash, Ying, tal, bueno, bastantes La verdad hay uno que otro como Ash y Rook Que la verdad, mejor sería compararlos con el tema de la fama Porque es que estos cuestan mil de fama y hay otros que cuestan hasta 25 mil como por ejemplo Sense En mi caso se supone que si tengo todos los operadores Este paquete se va a convertir en tres y me va a dar un bundle que en teoría va a ser exclusivo ¿Vale? Pero ¿qué pasa? En teoría me falta el único operador como tal que me falta por desbloquear Para que me dieran todos los operadores sería Sense ¿Ok? Entonces yo lo voy a guardar Les voy a poner un videíto de lo que pasa cuando tienes todos los operadores Que se lo he hecho, se convierte en tres paquetes y te dan un bundle Que se supone que es exclusivo, pero yo ya no creo eso Por el tema de que, bueno, se supone que el bundle que daban con Ash Vale, un momentito Este en general Se supone que era exclusivo Y al final pues lo terminaron dando ya varias veces al Cada temporada de invierno o de navidades Y pues nada O sea, voy a poner a continuación el videíto No sin antes decirles que, bueno, felices fiestas Espero que se la pasen muy bien con su familia Y bueno, en general, ojalá estén disfrutando de, bueno, el tiempo con... Y la convivencia con sus seres queridos Que es lo importante de la navidad, sobre todo Los regalos van y vienen O sea, eso ya es... Eso ya sobra Pero lo importante es la convivencia y pasar buenos momentos Que ya al final a veces no... No regresan esos momentos Entonces mejor aprovecharlos Pero bueno, ahora sí Los dejo con el video Vale, gente Pues al final lo he abierto Por el tema de que... Dije, pues nada El bondel este lo van a repetir Así que lo puedo conseguir más adelante De momento mejor tener ya un nuevo operador Para el tema de los gameplays Y pues nada Se ha abierto sin querer Comillas, comillas Así que simplemente damos click Y en teoría... Ah, perfecto Tenemos a Sense Ahora en teoría tenemos todos los agentes desbloqueados Nos faltaría Solis Pero no sé por qué El tema de que no puedo comprar créditos O sea, he intentado comprarlo para comprarlo en el pase Y bueno, también ya de Tirona Solis también Pero pues nada Ahora sí Sin más que decir Me despido Y los dejo Con el siguiente gameplay Que se sube hoy a las 10 Muy posiblemente voy a subir este videito más temprano que los demás Pero pues nada El día de hoy tienen un gameplay bastante bueno Así que ahora sí Sin más que decir Me despido Nos vemos Espero que se les pasen bien Y ahora sí Adiós